son los depredadores más despiadados de toda áfrica cuando escuches estos chillidos es porque tu final está asegurado porque ellos te comerán vivo el perro salvaje africano es conocido por muchos nombres incluido el perro cazador del cabo o el perro pintado su nombre científico y caón pintos que significa lobo pintado que se refiere al pelaje irregular y moteado del animal que presenta parches de pelaje rojo negro marrón blanco y amarillo cada individuo tiene su propio patrón de pelaje único y todos tienen orejas grandes y redondeadas estos caninos de patas largas tienen sólo cuatro dedos por pata a diferencia de otros perros que tienen cinco dedos en sus patas delanteras aunque alguna vez se encontraron en todo el continente desde el desierto hasta los hábitats de montaña los perros salvajes africanos han desaparecido de la mayor parte de su área geográfica en estos días los perros salvajes africanos generalmente deambulan por las llanuras abiertas o por los bosques dispersos del áfrica sudjariana los perros salvajes africanos es uno de los depredadores terrestres más eficaces del mundo su tasa de éxito de cacería ronda el 70 al 90 por ciento comparada con el guepardo que es del 40 al 50 por ciento y el del leopardo del 28 al 38 por ciento y el león con su trabajo en equipo es del 17 al 19 por ciento de éxito de cacería el secreto de los perros salvajes africanos de su éxito es el trabajo en equipo son capaces de mantener un ritmo constante de 65 kilómetros por hora durante una hora los perros salvajes africanos utilizan tácticas de relevo mientras que la presa se va cansando lentamente los perros salvajes africanos viven en manadas que generalmente están dominadas por una pareja reproductora monógama la hembra tiene una camada de 2 a 20 cachorros que son atendidos por todo el grupo estos perros son muy sociables y se sabe que los grupos comparten comida y ayudan a los miembros más débiles o enfermos las interacciones sociales son comunes y los perros se comunican por contactos acciones y vocalizaciones los perros salvajes africanos cazan en formidables grupos cooperativos de entre 6 a 20 individuos los grupos más grandes eran más comunes antes que los perros se pusieran en peligro de extinción los perros salvajes africanos cazan antílopes y también se enfrentan a presas mucho más grandes como los niños particularmente si su presa está enferma o lesionada los perros complementan su dieta con roedores y pájaros a medida que se expanden los asentamientos humanos los perros salvajes a veces han desarrollado un gusto por el ganado aunque el daño significativo es raro y la mayoría de los perros prefieren presas salvajes desafortunadamente los perros salvajes africanos a menudo son cazados y asesinados por granjeros que temen por su ganado también están amenazados por la reducción del espacio por deambular en su hogar africano así como por la susceptibilidad a enfermedades como la rabia y el moquillo canino la unión internacional para la conservación de la naturaleza informa que el nivel de la población de los perros salvajes africanos flutua pero está en una disminución probablemente irreversible por lo que se considera que esta especie está en peligro de extinción los perros salvajes africanos se encuentran entre las tantas especies que se benefician de la creación de corredores de vida silvestre que están protegidos y ayudan a conectar su hábitat cada vez más fragmentados gracias por llegar al final del vídeo no olvides suscribirte o activar la campanita o darle me gusta nos vemos en un próximo vídeo